DJ del Real de Jalapa Veracruz Lo quiero a morir y es un chiquillo que me trae de cabeza Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto de seguro no podría estar sin él Lo quiero a morir como se ansía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él aprendí a construir castillos de aire y arena A poseer el corazón a una estrella y después vivir sin él Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir el imposible más vecino al milagro Que luchas y amén, por el poder del amor voy y lo hago Lo que tú quieras Ríamos los dos que ceremonias hay casi documentos No pueden atar nada que no haya atado ya un simple beso Igual que el reloj marca las horas sin ser dueño del tiempo Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Lo quiero a morir, es un cuchillo que me corta las penas Corazón a morir, no quiero a morir, pero te quiero, te quiero, te quiero a morir Yo quiero a morir, al corazón ven a consolarme y darme los deseos de vivir No quiero a morir, este amor que me mata y me quema las penas Y me hace sufrir por ti Y es que me muero No quiero a morir, que cadenas, ceremonias, documentos me pueden atar aquí Yo quiero a morir, no pueden existir porque te quiero a morir Yo te quiero a morir, sí Yo quiero a morir, al corazón ven a consolarme y darme los deseos de vivir No me hagas sufrir así, a mí, a mí, así Yo quiero a morir, este amor que me mata y me quema las penas Caminando con paso apurado, se fue, se fue Raquel Caminando sin rumbo preciso marchó Y muy dentro de mí su recuerdo dejó Se fue, se fue Raquel En silencio quedó sin besarme Se fue, se fue Raquel Y el destino de mí lo ha alejado, no sé Si el frío de mi cuerpo me hará comprender Se fue, se fue Raquel Otro amor no podrá reemplazarte jamás Y yo sigo pensando que tú volverás Se fue, se fue Raquel Se fue, se fue Raquel Siempre estaré esperando Nunca volvido Desapareció Se fue Raquel Para no volver Porque te fuiste mujer Si tú sabes que te amé Hoy sigo en el mundo así Sufriendo por tu querer Se fue, se fue Raquel Y rompió mi corazón Nunca volvido Ella partió Se fue Raquel Y no supe más El destino nos ha separado Y yo no sé Si este frío aquí en mi cuerpo Algún día me hará entender Por qué se fue Raquel Alberto Barroso Alberto Barroso Y su tributo a la celda Con cara Se fue, se fue Raquel Mi vida quedó sin sentido Mi vida quedó sin sentido Nunca volvido Me dejó solito Se fue Raquel Porque estoy loquito Vuelve Raquel Pero que vuelve mi amor Al cielo sigo mirando Pensando que ella de mí Ya se olvidó Se fue, se fue Raquel Y más nunca volverá Nunca volvido Ella se perdió Se fue Raquel No la encontraré Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si de mi amor Reserla Con las fuerzas De mi corazón Todavía no la borro Totalmente Ella siempre está presente Como ahora En esta canción Incontables son las veces Que he tratado De olvidarla Y lo he logrado Arrancarla Ni un segundo De mi mente Porque Ella sabe Todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible Que por eso Se aproveche Porque yo En el amor Soy un idiota Que he sufrido Mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre Se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción Que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco Poco a poco fui cayendo En un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe Lo que yo sufrí Una víctima A tocarte tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia La arranqué De mi memoria Poco a poco Fui saliendo Hacia adelante Y en los brazos Y en los brazos De otra amante Pude terminar al fin Con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue así Todo fue por ella Un pederito que iba volando Yo la cogí para complacerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Número de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.